¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy te voy a enseñar cómo es el funcionamiento del empacador del vestido de doble sello en Margalilla. En la parte de atrás, el equipo tiene una llave térmica que es para que pueda iniciar el funcionamiento del equipo. Lo que vamos a hacer es subir la llave térmica para que el equipo pueda prender lo que es la pantalla de control. En esta pantalla de control vas a encontrar dos parámetros. Uno que es el tiempo de absorción, cuántos segundos se va a demorar para poder hacer el sellado del equipo. Y en el otro es el tiempo de sellado, cuántos segundos va a demorar para poder hacer el sellado. Luego también encuentras el calor que va a necesitar el sellado dependiendo del tipo de bolsa que tú necesites empacar. Lo que vamos a hacer ahorita es empacar carne. fresca, ¿sí? Para esto generalmente se necesita un tiempo de absorción de 25 a 30 segundos. Lo que vamos a hacer es poner la carne dentro de la bolsa, ¿sí? Lo ponemos dentro del equipo y es muy recomendable que siempre al momento de sellar, siempre tenga al menos, pueda tener 3 a 4 milímetros fuera de la barra de sellado. Lo que hacemos es poner la carne, ponerlo 4 o 5 milímetros fuera de la barra de sellado. Ponemos la rejilla de seguridad y vamos a proceder a programar el tiempo de absorción y el tipo de silla, ¿sí? Entonces tenemos lo que es vacún, que es cuántos segundos se va a demorar el equipo para hacer la absorción del producto. Generalmente este equipo trabaja con un mínimo de 20 segundos y con un máximo de 40, ¿sí? En este caso le vamos a poner 30 segundos. Luego que ya tenemos programado el vacún, tenemos lo que es selling. Selling es el tiempo que se va a demorar para que pueda hacer el sellado. En este caso se va a demorar 1.4 segundos para hacer lo que es el sellado. Y en estos botones tienes para que tú puedas graduar lo que es bolsa delgada, bolsa mediana o bolsa gruesa, ¿sí? Luego que ya tenemos todos esos puntos indicados en el equipo, lo único que damos es ok para que proceda con el empacado. En caso tú no pongas ok, lo que va a hacer es no va a permitir hacer el empacado, ¿correcto? Entonces le damos ok al equipo, aparecen las dos rayas y lo único que tienes que hacer es bajar la cámara por unos 4 o 3 segundos y el equipo totalmente solo va a comenzar a hacer la absorción del producto, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el equipo? Primero está bajando los segundos, ¿sí? De acuerdo a los segundos que tú le hayas puesto, el equipo va a comenzar a generar. Luego que ya ha hecho, ya tiene lo que es la absorción, que ahorita va a terminar, por ejemplo como puedes ver está descendiendo el tiempo, ahorita que se ponga cero, lo que va a hacer es quise a cuánto tiempo de sellado va a repetir y en qué tipo de grosor vuelve a colocar. Luego de esto el equipo se abre solo como puedes ver la cámara y ya tienes lo que es empacado al vacío tu producto. Generalmente estos productos te ayudan bastante, ¿por qué? Porque este producto te va a durar refrigerado a una temperatura adecuada, dependiendo del producto ya sea fruta, verduras o carnes, te va a durar en un aproximado de 5 a 6 meses, ¿sí? Entonces como puedes ver el equipo está, el producto está muy bien sellado y está generado bastante lo que es el mes. Cualquier consulta o dudas que tengas sobre el funcionamiento del equipo en una consulta adicional, no dudes en llamarnos que con mucho gusto te vamos a estar atendiendo. Gracias. 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 Gracias.